Olvídate de los celos Olvídate de los celos Y atiéndete un poquito más Que por estar de celosa Que por estar de celosa La vida no te importa Cómo te has abandonado Cómo te has abandonado Dándole gusto a tus celos Con eso nada has ganado Con eso nada has ganado Y celosa no te quiero Te voy a dar un consejo Recibelo si previenes Con tu celo nada gana Puedes perder lo que tienes Quiero que no me reproches Ni verte triste y llorando Quiero verte arregladita Pintadita y bien bonita Alegre y muy contentica Sin que me pongas carita No quiero mujer celosa Ni que me pongas problemas Porque empeoran malas cosas Y entonces Ni poquito ni bastante Ni bastante Ni ratico Ni ratico Ni ratote Ni na Ni na Ni na Ni na Olvídate de los celos Olvídate de los celos Y atiéndete un poquito más Que por estar de celosa Que por estar de celosa La vida no te importa Como te has abandonado Como te has abandonado Dándole gusto a tus celos Con eso nada has ganado Con eso nada has ganado Y celosa No te quiero Te voy a dar un consejo Recibelo si provienes Con tu celo nada gana Puedes perder lo que tienes Quiero que no me reproches Ni verte triste y llorando Quiero verte arregladita Pintadita y bien bonita Alegre y muy contentica Sin que me pongas carita No quiero mujer celosa Ni que me pongas problemas Porque empeoran malas cosas Y entonces Ni poquito Ni bastante Ni bastante Ni ratico Ni ratico Ni ratote Ni na Ni na Ni na Ni na Olvídate de los celos Olvídate de los celos Y atiéndete un poquito más Que por estar de celosa Que por estar de celosa La vida no te importa Como te has abandonado Como te has abandonado Dándole junto a tus celos Con eso nada has ganado Con eso nada has ganado Y celosa No te quiero Te voy a dar un consejo Recibelo si provienes Con tu celo nada gana Puedes perder lo que tienes No quiero que me reproches Ni verte triste y llorando Quiero verte arregladita Pintadita y bien bonita Alegre y muy contentica Sin que me pongas carita No quiero mujer celosa Y que me pongas problema Porque empeora más la cosa Y entonces Ni poquito Ni bastante Ni bastante Ni ratico Ni ratote Ni ratito Ni na 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 Ni na